El general brigadier, diplomado del estado mayor, Saúl Luna Jaime, comandante de la quinta zona militar, correspondiente al estado de Chihuahua anunció que en los próximos días llegarán a Ciudad Juárez 2.100 militares para combatir los homicidios. Dijo estar preocupado por lo que ocurre en esta frontera ya que los homicidios han aumentado últimamente. En los próximos días arribarán a esta ciudad 2.100 elementos del ejército mexicano con el propósito de realizar operaciones en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno con fin de reducir los índices delictivos, principalmente inhibir los homicidios dolosos, buscando generar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad de los cuarenses. El jefe militar informó que actualmente se encuentran en este municipio unos 1.400 militares, por lo que serán más del doble una vez que llegue el otro contingente. Destacó que el delito de combate al homicidio es el principal objetivo, a pesar de que le corresponda atacarlo a la Fiscalía General de Chihuahua. Luna Jaime, agregó que colaborarán con las fuerzas policiacas de los otros niveles de gobierno, donde es importante que les compartan la información requerida, para poder actuar, ya sea en la ejecución de órdenes de aprehensión u otros requerimientos. Como saben, nosotros tenemos que trabajar con los tres niveles de gobierno porque hay funciones que ellos realizan. Muy importante lo que nosotros hacemos porque los efectivos que vienen es estar en todas las áreas 24 horas y es mucho del anuncio, el aviso que nos den las autoridades de algún evento que esté sucediendo. Lo más importante es proteger la vida de los ciudadanos, que es el derecho humano más elemental, dijo el militar. Y como militares, pues tenemos esa obligación de servicio, pero también la obligación moral de ver que la ciudadanía mantenga el derecho mayor, el más privilegiado que tenemos todos los humanos, que es la vida. Es algo muy importante, la vida es lo máximo que tenemos y nos sentimos en cierta forma comprometidos a desabordar ese derecho principal de las personas.